Este viernes, representantes del mercado La Terminal proporcionaron alimentos a los agentes de la Policía Nacional Civil, en agradecimiento a la labor que realizan para el resguardo de la ciudadanía. Esta acción fue descrita como un acto de solidaridad, ya que los vendedores reconocen el arduo trabajo que desempeñan los uniformados en las calles. Les estamos reconociendo la labor que ustedes hacen, tomando en cuenta que ahí, después de Dios, también ustedes por la seguridad que le dan al pueblo. Así es que muy agradecidos. Lo bueno se tiene que compartir y hoy el mercado La Terminal les trae unas pequeñas bolsitas ahí para que puedan ahí refrescarse y comerse una buena fruta. Estamos a las órdenes y que Dios los guarde a nuestra seguridad de nuestra Guatemala, ¿verdad señores? Las bolsas con alimentos fueron repartidas en diferentes puntos de la zona 1 de la ciudad capital. Además, a los uniformados que se encuentran ubicados en Casa Presidencial, Congreso de la República y Palacio Nacional de la Cultura. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.